Música Buenos días mis queridos educados Buenos días mis queridos educados Vamos a continuar el tema de sistemas de ecuaciones En esta oportunidad vamos a solucionar un sistema lineal Un sistema de ecuaciones lineales 3x3 Entonces me da en este sistema 3 ecuaciones, 3 incógnitas Entonces lo voy a resolver ¿En qué consiste el método? Vamos a convertir primero que todo este sistema En el sistema 2x2 y después vamos a aplicar el carámetro Listo Entonces De cualquiera de las 3 ecuaciones Despejamos cualquiera de las incógnitas En este caso De 1 vamos a despejar z Entonces ¿Qué obtengo? Este 2x pasa a restar y este y pasa a sumar Entonces z me queda igual a 2 menos 2x más y Entonces la sustituyo y las otras dos ecuaciones El primero partamos en 2 Recuerden que 2 es x más 3y menos 2x igual a 2 Les voy a cambiar esa z Entonces me queda igual a x más 3y menos 2 por z Y esta que es 2 menos 2x más y igual a 2 Operemos acá Acá me quedaría Esto queda igual X 3y Lo que voy a operar lo de acá Menos 2 por 2 me va a quedar menos 4 Menos 2 Menos 2x me queda más 4x Y menos 2 por y me queda menos 2y Igual a 2 En términos semejantes Entonces aquí me quedaría x más 4x me queda 5x Y 3y menos 2y me queda y En el segundo miembro tengo el 2 Y este 4 lo voy a pasar para allá Entonces me queda Me pasa como positivo Entonces me quedaría 2 más 4 En síntesis entonces la ecuación quedaría 5x más y igual a 2 más 4 que es 6 como lo tengo acá Entonces ahora vamos a reemplazar en 3 Recordando 3 miren acá 3x menos 4y más 2z igual a 1 Recuerden que vamos a reemplazar esa z Entonces me quedaría 3x menos 4y más 2 que multiplica z Que es 2 menos 2x más y igual a 1 O ponemos aquí nuevamente 2 por 2 es 4 2 por menos 2x menos 4x Y 2 por 10 es 2y Entonces términos semejantes acá me quedarían 3x menos 4x me queda menos x Y menos 4y más 2y me queda menos 2y En el segundo miembro tengo 1 Y este 4 va a pasar a restar Entonces obteniendo En el primer miembro x menos 2y Y en el segundo miembro 1 menos 4 me queda menos 3 Rescribamos las dos ecuaciones que obtuvimos Las de la ecuación 2 me queda x más y igual a 6 Y en la ecuación 3 nos acaba de dar menos x menos 2y igual a 3 Entonces miren de acá aplicando Cramer vamos a solucionar este sistema de ecuación 2 por 2 Convertimos un sistema 3 por 3 en un sistema 2 por 2 Para encontrar x Tapo x y escribo los coeficientes Los números de derecha e izquierda Este sería 6 1 menos 3 menos 2 6 1 menos 3 menos 2 Para el denominador tapo el segundo miembro y escribo los coeficientes según los encuentren 5 1 menos 1 menos 2 5 1 menos 1 menos 2 Allá vamos los determinantes Que es multiplicando en cruz y restando Procedamos 6 por menos 2 menos 12 Menos porque es menos Y menos 3 por 1 me queda menos 3 Ahora en el denominador En el denominador tengo 5 por menos 2 menos 10 Menos porque siempre es menos Menos 1 por 1 me queda menos 1 Pero operemos en el numerador Menos por menos me da más Entonces menos 12 Más 3 me queda menos 9 En el denominador menos por menos me da más Menos 10 Más 1 me queda menos 9 Menos 9 sobre menos 9 me da 1 Obteniendo x como valor respuesta 1 Vamos a encontrar y Para encontrar y tapo y Y escribo los coeficientes según los encuentren 5 6 menos 1 menos 3 5 6 menos 1 menos 3 En el denominador es el mismo del anterior Esto no es necesario volver a escribir el determinante Sino que puedo colocar lo que me dio En el denominador me dio Menos 9 Menos 9 Operemos entonces acá 5 por menos 3 me queda menos 15 Menos porque siempre es menos Menos 1 por 6 me queda menos 6 En el denominador como habíamos dicho Me da menos 9 Acá Menos por menos me da más 3 menos 15 Más 6 me queda menos 9 Sobre menos 9 También obtengo que Y me da un valor De 1 Ahora Para allá del valor de c Me devuelvo Me devuelvo Entonces en otras palabras Me devuelvo para allá la z Entonces Miren acá Z Z igual a 2 Menos 2x más 10 Lo reescribí Z igual a 2 Menos 2x más 10 Vamos a cambiar x Por lo que nos dio Que es 1 Y vamos a cambiar 10 Por lo que nos dio Que también fue 1 Entonces me queda 2 Menos 2 por 1 Más 1 Para acá 2 menos 2 por 1 Más 1 Este 2 por 1 Menos 2 por 1 Me queda menos 2 Entonces 2 Menos 2 es 0 Más 1 1 Obteniendo el valor de z También De 1 Me dice Entender en serio ¿Qué es lo que hay?